Para hablar de educación hay que dar cifras, las que sitúan a España y con ella Andalucía a la cola de las estadísticas europeas. Pongamos algunas. De los jóvenes que ahora aprenden en las aulas de secundaria, 3 de cada 10 dan el carpetazo antes de terminar. Las plazas que se ofertan en infantil son las mínimas, de hecho, las más bajas. Y en cuanto al dinero, del Producto Interior Bruto se destina el 4% a educación, 3 puntos menos que la media. Estas, entre otras verdades del sistema educativo, han sido suficientes para poner sobre la mesa una propuesta de pacto desde el Ministerio. Un texto que reclamaba comisiones obreras desde hace tiempo, unos 4 años, y ahora espera, alcance el consenso social y político necesario para corregir las deficiencias. Donde nosotros vemos los problemas y creemos más concreciones es en el papel del profesorado y de los profesionales de la educación. Yo creo que ahí el Ministerio tiene que concretar más la carrera profesional, el tema de las jubilaciones del profesorado, y sobre todo también todo lo que se relaciona con las condiciones laborales, la autoridad, etc. El segundo elemento que creemos no solo que tiene que concretar más es el tema de la financiación. Y en tercer lugar creo que hace falta abundar más en medidas sobre el fracaso escolar. Lo que sí nos vemos necesario es el pacto político, que estén todos los grupos parlamentarios, que se llegue a que el arco parlamentario lo firme al completo, y eso supondría una estabilidad en el sistema educativo. Tras seis meses de ver la luz del pacto, es ahora cuando se debate en cuatro mesas. La universitaria, la política, la sectorial y la social. El sindicato lo valora como avance positivo, de hecho, es la tercera propuesta y la más progresista, pero quiere más. Para ello establece unas líneas rojas donde no está dispuesto a ceder y donde sus exigencias no tendrán otra opción que la de ser incorporadas al texto. El primer éxito del sistema es garantizar la equidad y la igualdad para todo el alumnado. ¿Y qué se necesitaría para ese pacto? Lo fundamental es financiación. Ahora mismo lo que más necesita la educación para mejorar es más recursos humanos fundamentalmente, para garantizar esa atención más individualizada tanto en educación primaria como en educación secundaria. Por eso estaría vacío de contenido ese pacto si no contase con financiación. Nosotros lo que queríamos incorporar al pacto era no perder las medidas que se habían contemplado en la ley de educación de Andalucía. Queríamos que la escolarización de infantil 03 fuera pública, queremos que la escolarización sea equilibrada en todos los centros sostenidos con fondos públicos y sobre todo que haya una escolarización donde, según la planificación de lo que sería la zona educativa, los padres ahí tengan la opción de matricular a sus hijos. A finales de este año comenzarán las elecciones sindicales en el ámbito educativo. Por esa fecha, el texto debería estar más que concluido. Tanto es así que 90 sindicalistas de la escuela pública, privada y de la universidad, venidos de toda Andalucía, lo han analizado y se han preparado en estas jornadas organizadas por comisiones. Si bien universidad en el ámbito estatal está en el Ministerio de Educación, aquí en Andalucía no se encuentra en educación, se encuentra en otra consejería, Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Por lo tanto, debe de haber una mayor coordinación. Desde el Estado tiene que servir como el eje vertebrador de todas las acciones que se hagan de universidad. Pedimos ese esfuerzo al Gobierno para la aplicación inmediata de la ley, fundamentalmente fijando prioridades en cuanto a la atención a la diversidad, a los recursos humanos y mejorar los resultados educativos que creo que no son los adecuados o los que deberíamos tener en Andalucía. También invertir en la gran infraestructura que necesitamos, que la infraestructura del conocimiento significa ni más ni menos que invertir en educación, en formación de Nimes de Magí, que es el futuro del país. Las propuestas de este sindicato ya están sobre la mesa a la espera de ser incorporadas al texto que debe firmarse antes de que termine este mes. El pacto estabilizaría la normativa. Para que se hagan una idea, en 30 años se han firmado hasta 7 leyes educativas. El sindicato quiere un acuerdo social, político y, por supuesto, autonómico. Todos, patronal, partidos políticos y sindicatos, deben rubricar el texto, sin ninguna falta. Todo por la educación, rueda imprescindible para tirar del carro de la crisis. Necesaria siempre, antes y ahora más que nunca.